Si hay algo que me ha costado trabajo desde que empecé con lo del museo del juguete Es encontrar cosas viejitas de Spiderman Hoy en día hay todo lo que quieras de Spiderman, pero antes Lo de antes está muy escaso Por eso, si me gustó cuando encontré esta pieza Es un... para poner encima el apagador y que sea de Spiderman Pero es de los antiguos, de los que han como una patita así Si tiene año Estaba... no me acuerdo, aquí está 1977, Marvel Comics Group Entonces, una tapa De Switch de Luz De 1977 De Your Friendly Neighbor, The Spiderman Esta si era de mi época, para que ven I dú- Ví- Ví, Ví- Ví, Ví, Ví! Ví... Ví... Gracias.